Estamos muy contentos con finalmente el lanzamiento formal de la diplomatura en escritura de textos académicos científicos, una iniciativa que surge de docentes de grado y posgrado del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, en el que venimos trabajando desde hace un tiempo. La verdad que muy contentas, te decía, porque tuvo muchísima demanda. Por supuesto que esta es la primera cohorte, tenía un cupo primero inicial de 40 personas y la verdad que se inscribió muchísima más gente, estiramos un poco más el cupo. De hecho ya tenemos 55 inscriptos en la primera cohorte y ya estamos sin duda pensando en lanzar un segundo grupo, una segunda cohorte, porque realmente la demanda, el interés y creo que la necesidad de la comunidad educativa, insisto, tanto de la UNLAR como de toda la provincia de La Rioja, ha sido mucha. Bueno, es una diplomatura que está pensada para desarrollarse en seis meses, está dividida en cinco módulos a cargo de distintos docentes de la Universidad Nacional de La Rioja y también nos acompañan docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, que son docentes también de posgrado de la UNLAR. Todo el cursado es virtual, en realidad la diplomatura estaba pensada en un primer momento antes de la pandemia en modalidad presencial, eso se trabajó durante el 2019, pero bueno, tuvimos que por supuesto adaptarnos a este nuevo contexto y de hecho creo que el hecho de que sea hoy una diplomatura que se ofrece bajo un cursado completamente virtual ha posibilitado que más personas que por ahí no lo podían hacer presencialmente, bueno, hoy puedan y tengan la posibilidad de hacerlo y hemos visto que se han anotado profesionales, docentes y profesionales de variadísimas disciplinas, ¿no? Desde gente que por supuesto trabaja en el sistema educativo, pero también profesionales como abogados, arquitectos, ingenieros que bueno, que entienden necesario justamente profundizar sus conocimientos en la escritura académica y científica que sin duda es muy importante. Gracias.